Exactamente, tenemos el Recreo PEAM, que bueno, ya está todo en marcha, justamente ya están las inscripciones completadas, con dos comisiones de trabajo que se va a estar realizando acá en nuestro campus de la Uni, así que todos muy expectantes para disfrutar también el verano, que es una muy buena propuesta, que durante diciembre, enero y febrero las personas mayores también van a tener la posibilidad de seguir interactuando, aprendiendo y disfrutando del verano también. ¿Qué actividades contempla este Recreo PEAM? La verdad es que son actividades muy variadas, principalmente vamos a disfrutar del aire libre, todo lo que tenga que ver con la recreación, lo lúdico, vamos a aprovechar la pileta, vamos a estar coordinados por profes de educación física, que va a tener una gran impronta desde ese lugar, pero también aspectos cognitivos y de otras áreas, así que va a ser bien variado para poder disfrutar y seguir aprendiendo. Por último, profesora, ¿cómo se preparan para el año próximo? Bueno, estamos trabajando mucho en eso, justamente a partir de la semana que viene tenemos instancias de capacitación docente, donde vamos a estar trabajando en tres ejes fundamentales que hemos preparado para todos nuestros talleristas, justamente para poder enfrentar un 2024 con nuevas energías y nuevas herramientas. Hemos abordado un área como más bien desde lo físico, donde vamos a tener capacitaciones de RCP para todos los docentes y personal de PEAM, vamos a tener un área de capacitación a cargo de Romina Elizondo, una doctora de nuestra universidad, que nos va a estar ayudando a pensar de manera adecuada, concreta, nuestros proyectos 2024, y vamos a tener una instancia con la licenciada Lorena Crespo, que va a estar asesorándonos desde los aspectos más, desde la psicología y emocionales, para tener herramientas nosotros como docentes para el trabajo con personas mayores. Así que abordando estas tres áreas, vamos a estar cerrando el año para tratar de arrancar el 2024 con todas las pilas.